Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. En este programa conoceremos tres restaurantes cojonudos de Narbonne, en el sur de Francia, con silla de ruedas. Comenzaremos por el restaurante Cheve Belle, que está en una antigua iglesia y junto al mercado de Lisalles. Es propiedad de un exjugador de rugby muy peculiar que tiene un puesto en el mercado y sus productos se pueden disfrutar en este restaurante. Continuamos en Narbonne y el taxi nos hemos ido al restaurante Le Rampo Pifé. En fin, vais a ver lo que vamos a comer aquí. Nos han hablado maravillas. Nos vamos para adentro. El restaurante se encuentra en un edificio multifuncional y el acceso no está adaptado, por lo que Eva se dispuso a guardar esta fila impresionante e interminable para que en el interior del restaurante alguien me acompañara con una entrada secreta. Os recomiendo que cuando reservéis, digáis si vais con silla de ruedas o necesitáis algún tipo de ruedas. Por fin vino alguien que me acompañó para realizar el trayecto accesible y llegar al restaurante Le Rampo Pifé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos más de 111 quesos diferentes, no sé por dónde empezar. Embutidos, biches, quesos, panes diferentes, tenemos jamón, tenemos de todo. Voy a pensar por dónde podemos empezar, esto es fantástico. Bueno, pues es que ahora toca un poquito de marisco, mirad. ¡Qué disfrutores estamos! Sí, sí, estamos muy disfrutores. Bueno, llega el momento de la carne. Un tornado con foie, fantástico. Muy dulce. Ah, vale. Muchas gracias, merci. Tiramisu, frambuesa. Palmera de hojaldre que tiene una cinta buenísima con chocolate de la fuente. Chocolate de una fuente que cae así todo. Tresas naturales. Y esto es sorbete con marina. No sé cómo vamos a salir de aquí. Pero no sabía qué elegir. No sabía qué elegir. Una experiencia impresionante. Vamos a cenar al restaurante La Brasserie. Que nos han dicho que es una maravilla. El restaurante La Brasserie se encuentra en el hotel Ile du Wa, del que os hablaremos en otro programa. De la familia que ha llegado. ¡Oh, qué maravilla! Y esta es nuestra mesa. Un entorno precioso. Madre mía. Un tartar y un risotto. Accesible, con un entorno hermoso, muy romántico y calidad gastronómica excelente. Se puede pedir más. Hola de los postres. Es un complejo. Espero que estos tres restaurantes de Narbonne os hayan gustado tanto como a mí. Soy Miguel Lonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Gracias por ver el video.